Pregunta urgente de la diputada del Grupo Parlamentario Podemos-Asturias, doña Nuria Rodríguez López. A la consejera de Educación, sobre si tiene pensado reforzar el personal auxiliar y profesional de Educación Especial del Colegio del Vallín de Piedras Blancas. Muchas gracias, señora presidenta. Doy la pregunta por formulada. Gracias. Bueno, aquí voy a buscar, porque este proceso ha sido un poco largo. A día de la fecha el centro ya dispone de tres días de atención para lo que necesitaba, pero, bueno, ha habido un proceso un poco largo que habrá ocasión de explicar. Mire, el otro día presentábamos una PNL precisamente hablando de la diversidad y de la inclusión, de cómo esos dos términos van parejos y de lo importante que es crear una educación universal. Y cuando hablamos de universal hay que demostrar que realmente es así. Es decir, el movimiento se demuestra andando. Y, por tanto, necesitamos que en los centros educativos exista personal especializado que pueda atender las necesidades de todos los niños y de todas las niñas y que no pueda ni por un segundo ningún alumno ni ninguna alumna sentir que está discriminado o discriminada frente a los derechos del resto del alumnado. En este caso, en este centro en concreto, en el centro de Piedras Blancas, aparte de que se tardó muchísimo en cubrir estas necesidades, yo no sé si usted es consciente de que en este centro hay 39 niños en total que necesitan apoyos, de los cuales 11 son de necesidades educativas especiales. Pero es que además tienen ustedes el proyecto CREME, un aula abierta, que es un proyecto interesantísimo, un proyecto realmente bueno, no solamente un buen proyecto, sino un proyecto que tiene mucho futuro, pero que no ha sido dotado del personal suficiente como para conseguir el objetivo que es plantear que el alumnado que esté dentro del espectro TEA pueda adaptarse de manera normalizada al devenir diario y cotidiano de las aulas. Ahora mismo usted decía que hay un auxiliar que está cubriendo tres días, pero mire, los días lectivos son cinco. Y hay dos días a la semana en los cuales, si un aula o incluso una etapa decide hacer cualquier tipo de excursión, salida del centro, el profesorado ni los padres ni las madres pueden hacer esta salida, porque solamente hay una persona que pueda encargarse de esta situación. Y yo le digo, le pongo un ejemplo. Imagínese que hay una necesidad de un niño o una niña TEA, dentro del trastorno del espectro autista, y además hay un niño o una niña que tenga necesidades en el mismo momento con movilidad reducida. Eso es imposible. Quiere decir, una persona no se puede desdoblar. Y esas circunstancias, esas cuestiones en concreto que parecen maladíes suponen que el profesorado, por ejemplo, no pueda planificar salidas fuera, pero además no pueda planificar otro tipo de actuaciones en el aula. Por eso yo le digo que es importante dotar de personal, es urgente, las familias de este centro se han movilizado precisamente para conseguir el objetivo, y que esta planificación tiene que estar bien establecida desde el inicio de curso. Yo, de verdad, considero, consideramos en este grupo parlamentario, que no se puede volver a dar el curso que viene lo que pasó este curso. Es decir, que las familias tengan que estar manifestándose y concentrándose para solicitar lo que les corresponde, lo que le corresponde a la educación pública asturiana. Y lo que le corresponde es que se le dote con absolutamente todos los elementos necesarios para conseguir el objetivo, el objetivo que usted tiene, el objetivo que además usted nos trasladó en la comparecencia, el objetivo que tenemos todos los padres y las madres, que es que nuestros hijos y nuestras hijas no solamente aprendan de lo que se les está explicando, sino que aprendan a convivir con personas que no tienen por qué ser exactamente igual que ellos. Y yo le digo que una auxiliar a tres días a la semana no cubre todas las necesidades del centro. Ustedes están dotando este centro a medio gas y, por tanto, la formación que se va a dar en este centro va a ser a medio gas. Y, mire, le digo que hay una especialista PT, que ahora mismo está en el equipo directivo, que tiene media jornada, que tampoco se ha cubierto. Y eso es un elemento más que hace que existan carencias notables en este centro educativo. Yo le pongo este centro educativo como ejemplo, pero le aseguro que estos problemas están ocurriendo en más centros educativos. Por eso yo le propongo que hagan una buena… Primero, que solucionen este problema a la mayor rapidez posible, a la mayor brevedad posible y que contemplen ustedes la posibilidad de hacer una muy buena planificación para el curso que viene para que esto no vuelva a suceder. Nada más. Gracias. Muchas gracias, señora Rodríguez. Esperemos que con toda fuerza podamos mejorar alguna de las cosas que quizá haya que mejorar. Yo creo que a este tema, por toda la información que tengo a través de la Dirección General, se le han dado muchas vueltas, hubo una escolarización sobrevenida, bueno, no pasa nada, hay que escolarizar al alumnado en las mejores condiciones, porque la primera previsión que se había hecho estaba ajustado el recurso a la necesidad, ¿no? Estaba ajustado el recurso a la necesidad. Esas escolaraciones sobrevenidas, pues, entonces implicaron reajuste de efectivos. Usted sabe que las personas de las auxiliares o auxiliares educativos o educativas se inscriben por zonas y en cada zona se asigna un número de ellas. Esa primera planificación, efectivamente, fue la que en su momento hubo que reajustar y se reajustó, quizá, por lo que usted señala, igual no de la mejor manera posible, pero entendíamos que entre los efectivos del centro, entre el apoyo de estos tres días de la persona que acudía dentro de la propia zona, entendimos y entienden las personas técnicas y una vez que se habló con el centro, independientemente de la perspectiva que el centro tenga, pero se habló con él, entienden, entendíamos que en principio paliaba o influía para que se pudiese ajustar los efectivos del centro. No obstante, yo vuelvo a lo mismo que le dije antes. Volveré a visitar el centro, veré efectivamente la distribución de efectivos que hay, hablaremos con las distintas partes, porque yo pienso que en esto siempre es bueno el trato directo y el análisis y la reflexión conjunta sobre lo que tenemos en los centros. Y es importante oír la voz de las personas que están implicadas, y yo siempre lo hago, lo quiero hacer. Y lo que señala de la plaza sin cubrir, inmediatamente ahora cuando suba a la consejería lo veré, y desde luego, si está sin cubrir, ver el tiempo que se necesita para poderla sacar, no sé de qué es la baja, y en cuanto que se pueda cubrirla.